La luna se estaba peinando en los espejos del río y un toro la está mirando entre la jara escondido Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río el torito se mete en el agua envistiéndole al ver que se ha ido Y ese toro enamorado de la luna que abandona por la noche en la maná y es pintado de amapola y aceituna y le puso campanero el mayoral Los romeros de los montes le besan la frente Las estrellas y luceros lo bañan de plata Y el torito que es bravío y de casta valiente Abanicos de colores parecen sus patas Los romeros de los montes le besan la frente Las estrellas y luceros lo bañan de plata Y el torito que es bravío y de casta valiente Abanicos de colores parecen sus patas La luna sale esta noche Con negra bata de cola Y un toro la está mirando Entre la cara y la sombra Y en la cara del agua del río Donde duerme la luna lunera El torito de casta bravío La vigila como un centinela Y ese toro enamorado de la luna Que abandona por la noche en la maná Es pintado de amapola y aceituna Y le puso campanero el mayoral Los romeros de los montes le besan la frente Las estrellas y luceros lo bañan de plata Y el torito que es bravío y de casta valiente Abanicos de colores parecen sus patas Abanicos de colores Parecen sus patas Subtitulado por Jnkoil Hola Siempre apanaste tal comboio Yo ya perdí dos o tres Entre o osso y las esquinas Ganhei o vício da estrada Nesta outra encruzilhada Talvez agora há coisa dê O passado foi a história Cá estamos nós outra vez Conheço a tua cara Mas não sei o teu nome Escrevo já aqui Não sei o quê Arroba.com Eu vou-te reencontrar Noutro bar de estação Ou talvez quando perder mais um avião O bar que vai de saída Tu estás tão bronzeada É tão bom ver-te assim Arredando Tão queimada Eu quero reencontrarte Noutra esquina qualquer Sem saber o teu nome Se ainda és mulher Quero reconhecerte E beber um café Dizer-te de onde venho E perguntar-te porquê Sorrir-te cá do fundo E subir os degrau Eu quero dar-te um beijo A cinquenta e tal graus Em seguida A cinquenta e tal Eu quero ir Só que já o reencontro À ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!